¿Qué haces aquí? ¿Vas a tener un niño o qué? Nada, cosas mías. Pero a ver, déjame ver lo que es. Se te ve tan preocupado que me entra la risa. Pero mira que eres curiosa, ¿eh? Pues mira, que mi hermano me ha pedido a ver si puedo inscribir a mi sobrino en el registro civil. Ah, sí, felicidades. Gracias. Lo que yo creo es otra cosa. Y es que como va a entrar en vigor la ley del registro civil, tú vas a esperar a hacerlo antes de que entre en vigor, porque luego los padres se tendrán que poner de acuerdo a la hora de poner el orden de los apellidos. ¿A qué te he pillado? Bueno, no, tendré que defenderlo al menos. Y no me líes que voy a entrar, que tengo que desearle su papel. Venga, hasta luego. El proyecto de ley que se está debatiendo ahora mismo en el Parlamento de España ha suscitado mucha polémica. Para empezar, se elimina la prevalencia del varón sobre la mujer, obligando a elegir el orden del apellido por los padres. En caso de desacuerdo, se acudirá al sistema alfabético. Además, si se produce una violencia de género, automáticamente se cambiará el orden de los apellidos. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Ya has terminado? No, sí, ni he entrado, porque te estaba escuchando lo que estabas diciendo a los espectadores y no me ha gustado nada. ¿Pero por qué? Pues porque creo que esta es una ley innecesaria, porque en España siempre se ha puesto primero el apellido del padre y después el de la madre. Y además, creo que en el momento en que una pareja no se ponga de acuerdo, prevalecerá el apellido por orden alfabético. Y eso puede llevar a la pérdida de apellidos tan españoles como el de Sánchez, Torres o el mío, Sanz. En fin, déjalo, ya verás lo que opinan la gente de la calle. Además, como siempre, tendré la razón. Pues a ver qué te cuentan. Hola, buenas noches. Estamos preguntando a la gente sobre si están de acuerdo con la nueva reforma que dice que se puede cambiar el orden de los apellidos. No sé si conoces esta ley. Sí, bueno, he oído alguna cosa. Yo pienso que no tiene sentido esta ley. Yo pienso que siempre se ha puesto el nombre y no había ninguna polémica sobre el respecto al apellido. Además, ahora que actualmente se podía cambiar el apellido, el nombre, apellido, en catalán, en castellano, el orden de los apellidos, etcétera, etcétera. O sea que pienso que es una ley que no tiene ningún sentido. Bueno, veo que lo tiene usted ya bastante seguro. Pero de alguna manera, ¿puede esto suponer un problema? Porque se pueden perder apellidos que están al final de la lista. Entonces, es un problema, ¿no cree? Bueno, la Z se podría perder, es el caso. Y podría proliferar la... Pero bueno, pienso que es una ley inútil. Hay cosas más importantes en estos momentos. ¿Usted cree que la reforma del registro civil, la nueva reforma del cambio de apellidos de la mujer al hombre, que se cambia el orden de los apellidos, ¿cree usted que a nosotras nos ayuda como mujeres, ya que estamos siendo un poco discriminadas? Yo creo que sí. ¿Sí? Me lo veo muy bien. Sí, le parece bien. Francamente, muy bien, muy bien. Bueno, no sé si se ha enterado que hay una nueva ley que dice que se quiere cambiar el orden de los apellidos a los niños. Bueno, veo que usted tiene un niño pequeño. ¿Está de acuerdo con esta ley o cree que no es necesaria? Bueno, pienso que con la democracia cada uno puede hacer lo que le venga bien y hasta ahora me parece a mí que incluso se podía cambiar si el matrimonio estaba en mutuo acuerdo. ¿Por su parte está de acuerdo en esta ley? Bueno, en cuanto a que a lo mejor también eso es un poquito esta ley debía de un poquito la atención hacia otros temas. ¿Le gustaría que los hijos heredaran su apellido en vez del padre? Sí. ¿Cómo ocurren en Portugal? Sí, perdona, a mí me parezca una cosa igualatòrica que podríamos decidir, que sus dones también estaría bien que decidissin sobre... Bueno, no sé si se han enterado que hay una nueva reforma que dice que ahora se puede poner el apellido de la mujer a los niños que vienen, que van a nacer. ¿Se puede poner el apellido de la mujer o el del hombre? ¿Está de acuerdo? Mire, que se arreglen los políticos primero, que tienen que arreglarse entre ellos antes que cambia esto, que es un lío. ¿Y tú qué opinas de la ley de cambio de apellidos? ¿Que se abrieron el de la mujer al del hombre? Me parece muy bien. Así es un acuerdo entre los dos y será, no sé, algo establecido entre los dos y no algo impuesto. Y a lo mejor nos ayuda un poco a nosotras, las mujeres, que estamos siendo un poco discriminadas. Sí, sí, estoy de acuerdo, todo lo que sea por la igualdad de la mujer. ¿Estás enterado sobre el tema? Que sea primero de la mujer que la del hombre. ¿Y qué te parece? Me parece bien, ¿no? Hasta ahora ha sido a la inversa porque no cambia. Pero ¿es primero el de la mujer y después del hombre o es algo que se tiene que... Es un proyecto que se está estableciendo y si hay algún desacuerdo o violencia de género por parte del hombre se podría primero el de la mujer. Ah, pues perfecto, pues claro. No sé si están enterados que con la nueva ley del registro civil se pueden poner los apellidos de la mujer en vez del hombre. ¿Estáis de acuerdo con esta ley? Pues sí, el que quiera hacerlo... No es una cosa que... Para mí no tiene importancia de ningún tipo, vamos. O sea, le da exactamente igual. Exactamente igual, sí, igual. Pero no... Muy bien, que quiera cambiarlo estupendo y el que no, pues nada. Muy bien, que tenga los mismos derechos uno que otro, pero ok. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Que es más una cuestión de igualdad o quizás...? Eso es lo que piden, que sea igualdad. Sí, igual. Eso es lo que piden, ¿eh? Pues venga, igualdad, adelante. ¿Y de alguna manera no cree que es peligroso? Porque cuando una pareja no se pone de acuerdo, se ponen los apellidos por orden alfabético. Entonces, se pueden perder apellidos que están al final del alfabeto, como puede ser Sánchez. ¿Cree usted que es un problema o que no tiene por qué darse el caso? No creo, yo pienso que no. Que eso, me parece que no. Es una tupidez, una tontería, que a veces se pierde todo. Pero si yo soy Álvarez, entonces yo estoy calladita, yo soy Álvarez. En su caso ya, en su caso no se perdería nunca. ¿Cree usted que el cambio de orden de los apellidos de la mujer y del hombre ayuda a la hora de la discriminación de la mujer? Bueno, supongo que era necesario hacer cualquier cosa, ¿no? Y tampoco no es correcta, no hay a capa mesura perfecta, pero bueno, es una pasa, ¿no? ¿Y parece bien? Es una pasa capa del debate, como mínimo. Llegan a Mallorca las motos ecológicas. Ahorra en gasolina y contribuye con el medio ambiente. La movilidad sostenible gracias a Ecologic New Systems. ¿Qué opináis sobre la nueva ley que dice que se pueden cambiar el orden de los apellidos con poner primero el de la mujer y no el del hombre? Pues bien, muy bien. Pues da igual a vosotras, ¿o preferiríais que esta ley se llevas a cabo? Yo preferiría que sí. Yo preferiría que no. O sea, tenemos aquí dos opiniones diferentes. Sí. Pero bueno, aquí tenemos un problema y es que en ocasiones cuando la pareja no se pone de acuerdo, se pone primero el... Bueno, se pone por orden alfabético. Entonces, los apellidos que están al final, como podría ser Sánchez, se podrían llegar a perder si no hubiese consenso entre la pareja. Pues a mí me parece mejor lo de poder cambiarlo porque así no es tan machista o sea más justo para los dos. Pero bueno, sí, claro, aquí entramos en una pregunta y es que si creemos que esta ley o quiere llegar a la igualdad, ¿por qué esto no se aplica al trono real y se puede gobernar, bueno, o reinar en este caso la mujer o la primera hija? Ah, pues yo que sé, cada uno elige como quiere su apellido. El proyecto que se está estableciendo en el Parlamento, para la igualdad de la mujer igual nos puede beneficiar. No, para mí no, es lo mismo. ¿Qué le parece pero? ¿Mejor o peor? No, bien, bien. Yo como estoy bien con los apellidos que tengo. ¿Pero no cree que de alguna manera se podría perder o destruir una de las tradiciones más antiguas? No, es igual. Yo creo que las tradiciones cada uno tiene que escogerlas. No sirven incluso para que cada persona escoja el apellido que más le guste. Incluso puedes tener el apellido de un padre que ni siquiera ha sido padre para ti. O sea, te puedes dar la oportunidad de cambiarlo. Pero también ocurre el caso que cuando una pareja no está de acuerdo en el orden de los apellidos, se pone por orden alfabético. Esto de alguna manera podría llevar a que los apellidos que empiezan por letras detrás, en el orden del alfabeto, se pierda, como podría ser Sánchez o Torres. Es igual. Yo creo que el que se pierda un apellido no tiene ningún problema. Habrá personas que pueden ser un apellido de Zeta, de Zamora o de Sánchez o lo que sea y siempre seguirán. Bueno, me voy, que esto de papeleo me agota. ¿Te agota? ¿Pero si has estado cinco minutos? ¿A ti lo que te agota? Es que yo siempre tenga razón. Bueno, ya estamos, ya estamos. Mira, no me estreses. Que yo te estreso. Hombre, me estás estresando. No, perdona, me estás diciendo... ¿Y tú de quién eres? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.